Bueno, estamos contentos porque este es el equivalente al foro más importante de la industria de la maquila y la industria textil. Entonces estamos aquí para darle a conocer a todos estos empresarios, inversionistas de todo el mundo, lo que Honduras ya tiene de avances, que le da reputación. Por ejemplo, somos el mayor productor de camisetas de algodón al mercado de Estados Unidos, el más grande del mundo. Séptimo en el tema de textiles combinados. En ese sentido, pues ya tenemos un avance. Pero también les hemos mostrado el plan que Honduras ha diseñado con la firma McKinsey, con una alianza entre el sector privado de la maquila y el sector privado hondureño, y que dentro de los seis sectores priorizados de la economía hondureña para el desarrollo económico del país, la maquila es una de ellas. Y cómo un aspecto que para este foro es muy importante, cómo tenemos ya cubierto el tema de la sostenibilidad ambiental. ¿Qué significa eso? Altos estándares para el cuido ambiental de esas prácticas que pueden ser nocivas en la industria. Pero lo otro es cómo estamos diseñando y ya se empezó la construcción de las viviendas para los trabajadores de la maquila. O sea, lo que ellos llaman el bienestar de los productos, en este caso los trabajadores de la maquila. Pero también la otra ventaja competitiva que tenemos como país es la ubicación de Honduras en distancia al mercado de Estados Unidos, dos días en barco. Pero si alguien quiere mandar desde China a Estados Unidos, 14, 14 es de Honduras a Europa, pero de China a Europa 30. Entonces eso nos da una tremenda ventaja y les hemos explicado toda la construcción de autopistas, puertos, aeropuertos que en este momento está ocurriendo en Honduras y cómo eso complementa. De tal manera que al reunirnos, por ejemplo, con la representante de Bienestar Social e Innovación del gran grupo Nike, de la que recientemente ustedes la vieron salir de aquí, me decía, mire presidente, sé que hace unos días se reunieron con usted en Honduras unos representantes o socios nuestros y están viendo con mucha seriedad la posibilidad de instalarse en Honduras como un centro logístico para todo el hemisferio occidental. Imagínese usted la dimensión que eso tiene. Luego también nos reunimos con el presidente de la industria textil de Italia y también el dueño de la marca que tiene que ver con esta marca Fossil, que es muy famosa inclusive en Honduras. Entonces le estamos diciendo a la gente que no queremos estar en lo básico de nada más armar camisetas, que en volumen eso es un buen negocio y nos genera mucho empleo, sino que también Honduras está dispuesto a ir a otro estándar, a otro nivel. En resumen, hoy Honduras queda en el mapa de la industria textil mundial, como un lugar al que pueden llegar y poder trabajar y que sus trabajadores tengan un sistema de bienestar social que están seguros ellos que sus consumidores van a estar satisfechos. Costo, bajo costo por transporte, por la ubicación que el país tiene. Y hemos sido claros, les hemos dicho, nosotros no venimos a decirles que tenemos un país con mano de obra barata. No, sí, se le paga bien a los trabajadores, pero eso más bien va en su propio interés. Creo que lo que Honduras acaba de presentar ahorita, junto con lo que acabamos de ver de Nike, entre otras empresas, va a ir sentando las bases de lo que de ahora en adelante los consumidores a nivel mundial y en mercados tan exigentes como el europeo, le van a exigir a las plantas que produzcan estos productos que van a ser comprados por ellos. Además, presidente, ¿crece el número de empleos, de fuentes de empleos para los hondureños? La idea nuestra con este tema de la industria de la maquila es generar por lo menos otros 150 mil nuevos empleos, más el acceso a vivienda que van a tener los 150 mil que ya existen, va a ser un grupo de 300 mil. Eso nos va a generar una gran cantidad de empleo en la construcción, como ya lo podemos ver en este momento en Villanueva, lo podemos ver pronto en Naco, lo estamos viendo ya en Choloma, a lo largo del Valle de Sula. Pero todo el Plan Honduras 2020 son 600 mil nuevos empleos los próximos cinco años. Es la única hoja de ruta que Honduras ha tenido en su historia para un crecimiento económico que nos genere empleos, ingresos y dinamice toda la economía. Presidente, ¿cuál fue la percepción del Plan Honduras 2020 de parte de Carlos Capasa, que representa a 60 empresas de Italia y la vicepresidenta de Nike, Hannah Jones? ¿Cuál fue el parecer de ellos al conocer de Honduras 2020? Muy optimistas, sorprendidos, no creían que un país tuviera una hoja de ruta tan clara y en ese sentido también les satisface el hecho de la atención a los trabajadores, de cómo se les respetan también sus derechos. Y les acabo de explicar que ya mandamos al Congreso un documento para que el Congreso lo apruebe y que podamos tener un nuevo estándar para poder garantizar los derechos de los trabajadores. Eso lo estamos haciendo con el apoyo de Estados Unidos, pero también Honduras va a poder estar en puestos de liderazgo de cómo los derechos de los trabajadores son protegidos y cómo se tendría que sancionar o judicializar a alguien por irrespetar esas normas. Y lo bueno también que a ellos les sorprendió es que en el caso de la maquila, los trabajadores de la maquila en los sindicatos, los de la Asociación de Maquiladores y el gobierno, hemos construido estos instrumentos juntos. Eso no lo miran ellos en cualquier país. Así es de que creo que son buenas noticias y en el mediano y largo plazo estaremos viendo ya el movimiento de estos empleos.